Yo soy la licenciada Laura Diana Orozco Marín, soy abogada, estudié la carrera de Derecho en la Universidad Iberoamericana, soy la generación 2005-2009, tengo una especialidad en juicios reales por la Universidad de La Salle, tengo una maestría en justicia penal por la Escuela del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, soy la primera generación de la maestría, tengo algunos cursos y diplomados también por la Universidad Iberoamericana de León, en Derecho Corporativo, Técnicas de Litigación y algunos otros en institucionales, en la boda de dinero, actividades de procedencia ilícita, anticorrupción, etc. Soy una abogada bilingüe, actualmente trabajo en los dos idiomas, además de que me dedico a llevar asuntos en defensa de mujeres, soy abogada penalista y en defensa de mujeres podríamos hablar de feminista, pero más que nada soy una abogada que trabaja mucho con la perspectiva de género en favor de las mujeres. Cuando yo estudiaba la carrera de Derecho en la Universidad Iberoamericana de León, mi papá me dijo que tenía que empezar a hacer mis prácticas para ver si realmente es lo que me gustaba esa carrera, entonces empecé a trabajar en un despacho de abogados penalistas, quedé con el licenciado César Garnica, licenciado Abundo Garnica en aquel entonces, y posterior a ello, terminando la carrera, tuve la oportunidad de entrar a ahora la empresa que se llama Shop Seguros, antes era Abaseguros, Grupo Abaco, etc. Y me vuelvo una especie de gerente jurídico interno a cargo de la materia penal corporativa y trabajando en un ámbito nacional con referencia a Estados Unidos porque Estados Unidos era el dueño de la empresa. Posteriormente a ello, decido que estaba un poco aburrido eso y empiezo a ver como mucha necesidad estudiando la maestría en el tema de mujeres y me empieza como a apasionar ese tema, ¿no? Cuando empiezo a ver el tema apasionante de que era la defensa de mujeres, de muchas cosas que se podía hacer, de las sentencias que hemos tenido a nivel internacional y que mucho viene de la materia penal es cuando yo decido salir de la aseguradora y estoy aquí ahorita en este despacho como socia, socia del despacho, y empiezo a hacer, pues casi no vemos mujeres penalistas en Guanajuato, en el estado. De la materia penal, la materia penal a mí me apasiona, la dogmática penal es algo que me encanta, es hacer ciencia. La verdad yo nunca imaginé que el derecho fuera a hacer ciencia. Entonces la dogmática penal es una ciencia, pero esa ciencia me encanta estarla experimentando, es como si fuera un químico, ¿no? Me encanta estar experimentando esa ciencia con la parte del feminismo, de la perspectiva de género, de los derechos humanos, del equilibrio, de la igualdad, de la no discriminación, de todos aquellos valores que nos hacen estar en un estado de equilibrio, en armonía a las personas y en la defensa de muchas mujeres que son muy vulnerables ante estas situaciones. No solamente defiendo mujeres, también defiendo hombres. Quiero aclarar, pero es un área que me llama la atención. También me gusta defender hombres porque también hay ocasiones en las que se necesita, ¿no? Dependiendo del caso. Cuando yo estoy en algún asunto, en un litigio, en un juicio, mi empatía me ha llevado al éxito. Mi empatía con mi contraparte, mi empatía con mi mismo juzgador, mi empatía con la víctima, mi empatía con el acusado y mi empatía con el mismo testigo. Eso me ha llevado a tener éxito y ser diferente cuando litigo. Es algo que se denota y se nota muchísimo. Hay veces que hasta los mismos fiscales, los mismos defensores me dicen, oye, ¿por qué eres tan empática con la gente? Digo, porque yo sé que lo que están viviendo es complicado, sea como testigo, sea como ofendido, sea como acusado. La humanidad también a mí se me hace algo súper importante. Muchas de las veces puedes estar en un pleito y es algo que a la gente le llama mucho la atención. Nos podemos pelear, desgarrar, hacer el pleito más grande del mundo, pero al final salimos y, ¿cómo estás? Fue un buen pleito. Tu contraparte, todos y esa parte de educación, de no tomarlo en lo personal y saber que solamente es una cuestión de trabajo, es algo que también la Ibero me ha ayudado muchísimo. Lo que más puedo agradecer al día de hoy es que si la Ibero no me hubiera dado esa libertad de pensamiento, porque es una universidad que te deja ser libre en tu mente, a diferencia de otras universidades. Creo yo que no hubiera llegado hasta donde estoy, porque esa libertad de pensamiento y esa parte que te dan como de una parte de empoderamiento, de creerte que tú lo puedes hacer, ha hecho de que yo ya no vea nada inalcanzable o imposible. Solamente veo que tengo que esforzarme más, pero lo puedo lograr. Y eso es algo que agradezco mucho de la Ibero. Música Música Música